Bueno, por aquí ya veo que se están comenzando a conectar. Hoy es martes 16 de junio y les doy la bienvenida. Hola, muy, pero muy buenas tardes para todos. Yo los saludo desde aquí, desde mi fría Bogotá, esperando que ustedes se encuentren en cada uno de sus hogares pasándola delicioso. Algunos seguimos en cuarentena y otros ya empezamos actividades, pero los recibimos con muchísimo cariño. Yo los acompaño por aquí con un delicioso café. Recordándoles, como siempre, que pueden unirse a todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Arte y Manualidades con Jazz Schuller. También en YouTube como Jazz Schuller Art y, pues, por supuesto, aquí en Instagram. Mis amores lindos, quería agradecerles, decirles gracias, gracias por el apoyo y gracias por la conexión. El día sábado en nuestra maratón de arte fue espectacular. Gozamos con diferentes talentos y con muchísimos talleristas. Así que la invitación es para que ustedes se vayan ahorita terminando el programa a la página de Facebook y repitan los programas del día sábado que, de verdad, los tutoriales estuvieron fantásticos. Quiero contarles que hoy tengo una invitada maravillosa que me acompaña desde la ciudad del Chola, o ve, desde la ciudad de donde venimos aborrajados deliciosos, ¿oís? Hoy mi invitada es Marta Cecilia Ortiz. Y Marta Cecilia nos va a estar contando y nos va a enseñar a hacer algo muy, muy, muy chévere y algo lo que yo les estuve preguntando en las redes sociales. Yo les pregunté durante todo el fin de semana que si ustedes sabían que existía el día del ahijado. Yo quiero por acá a los que ya están conectados que me cuenten si sí existe el día del ahijado o no existe el día del ahijado. Pero, vean, pues hoy nos van a sacar de esa duda y ya podemos pasar cuenta de cobro a todos esos padrinos. Ya veo que Marta está en conexión, entonces vamos a hacer por acá, vamos a iniciar para que ya nos... Mejor dicho, se van a llevar una súper sorpresa porque aparte de ser patrimonio cultural, es toda una tradición. Abarca muchísimas cosas que sé que ustedes van a estar muy conectados con nosotros. Por acá está... ¿Dónde estás? Que no te veo, Marta. ¿Me ve? No, estoy viendo a tu esposo. Ahora sí te veo, porfa, celular en posición vertical. Sí, está vertical. Vamos a intentar. Eso, perfecta. Martica, ¿cómo estás? Bienvenida, un gusto saludarte. Y también a tu esposo que ya vimos ahí que va a estar hoy de auxiliar de producción. Gracias, gracias. Bueno, vamos a por aquí. Voy a quitar un poquito los comentarios para que podamos ver y empezamos con esto. Bueno, Marta, tú en este momento estás en la ciudad de Cali. Te doy la súper bienvenida. Y cuéntame, ¿qué haces por allí en la ciudad de Cali y qué es eso tan divino que tienes por ahí? Bueno, ya, y todas las personas que nos acompañan, yo les quiero contar que aquí en Cali celebramos el 29 de junio el Día de los Aijados. Y los padrinos le regalan a sus aijados una maceta como símbolo de su amor y compromiso. Y hoy lo que les quiero contar es que es una maceta y cómo hacemos dos dulces que insultamos en nuestras macetas. Bueno, eso me parece muy importante, Marta, porque a nosotros mucho, en especial a los cachacos, cuando a los cachacos nos dicen una maceta, nosotros decimos, es una maceta para sembrar matas. Pero hablemos, ¿qué es una...? Primero, antes de que nos cuentes qué es la maceta, cuéntanos de que esto es toda una tradición y que fue declarado hace más de siete años como patrimonio cultural. Claro que sí, ya, pues, yo les quiero contar. Nuestra manifestación se llama Celebrar a los Aijados con Macetas de Alfeñique. Es una manifestación de muchísimos, muchísimos años y es una labor ancestral. Va de generación en generación, entonces tenemos artesanas con muchos años y cuyas hijas y cuyas nietas han aprendido este oficio. Hace siete años, los taleños y las entidades de nuestra ciudad se dieron cuenta que es una manifestación que debería ser reconectida ante el país y ante el mundo, porque es el único lugar en el mundo donde el patino le regala a su aijado una maceta como símbolo de su amor. Entonces hicimos todo un proceso, es un proceso largo y logramos entrar hace siete años en la lista representativa de Patrimonio Cultural y Material del Ministerio de Cultura. Una lista donde están las manifestaciones más importantes de nuestro país. Mira, porque teníamos que ser colombianos los que hicimos esta celebración y los que declaramos como Patrimonio Cultural. Nos estabas contando que el Día de los Aijados se celebra ya ahorita el 29 de junio, pero esto es una tradición muy payuna que ahorita ya se está como esparciendo por toda Colombia, diría yo, porque la verdad, la verdad, Martica, aquí en Bogotá eso no se celebra. Y yo viví mucho tiempo en Medellín y por allá menos. No, 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 es una tradición caleña. Es caleña y pues queremos que todas las personas en este espacio tan bonito que tú nos estás dando se enteren de que en Cali los padrinos regalan a sus aijados una maceta y que ojalá pues la copien porque las cosas bonitas se copian realmente. Eso es algo muy cierto. Todos los que son madrinas y padrinos que nos están viendo, aquí que le damos también la bienvenida a los que nos ven en diferido a través de Facebook y a través de YouTube, ya saben, si son padrinos hay que empezar con esta tradición tan bonita. Además hay que darle el detallito, no solo esperar a diciembre, que es como cuando tradicionalmente lo hacen, sino celebrar otro día también, que eso es muy lindo. Recuerden que ustedes pueden aquí en los laterales de sus pantallas, ven el recuadro, dan clic ahí para que puedan ver completa la pantalla. Martica, esto también lleva un dulce y el dulce vamos a aprender a elaborarlo y luego ya nos vas a contar qué más lleva la maceta, ¿verdad? Claro que sí, ya. Pues en este momento yo ya tengo en el fogón, aquí yo tengo un fogoncito eléctrico, en este momento tengo en el fogón el dulce. Lo coloqué con anticipación porque demora un poquito y quiero que ustedes se den cuenta cómo se hace. La maceta, les voy a contar qué es una maceta, para que entremos en contexto y nos demos cuenta de las cosas. Una maceta es una escultura, así como esta, que va en un palito de maguey. Esto es un palito de maguey. El maguey es la flor de la tabulle. Es ese palo que le nazca a la planta de la tabulle en la mitad, muy, muy largo, hasta 6 metros. Pueden medir. Los campesinos lo parten o se caen. Esta floretita se cae cuando se seca. Entonces se parte, lo acumulan y sacamos estos palitos. Entonces nuestra maceta va en un palito de maguey y lleva dulcecitos, que es el que vamos a hacer, que se llama nuestro dulce alfeñique. Con el dulce alfeñique se hacen muchas figuras, entre ellas este, que se llama un entorchado. Y también hacemos la piña y también hacemos figuritas decorativas. Martica, ¿será que de pronto tu esposo nos ayuda acercándose un poquito para poder ver bien? Porque estamos viendo de lejitos, pero como para poder ver bien todos los dulces. Además, que ese colorido tan lindo que hay allí. Qué lindo. Bueno, y esos son los dulces, ¿no? Estos son dulces. Y es lo que la creatividad de cada artesana, nosotros somos un grupo grande. Somos más de 100 artesanas en Cali. Somos muchas y cada artesana le coloca su toque de amor, su sello personal. Entonces lo que vamos a hacer nosotros ahora, que está en el fogón, es el dulce. El dulce se hace con dos tazas de azúcar, dos medidas de azúcar y una medida de agua. Y se le coloca un elemento que le da al dulce estabilidad. Entonces hay unas artesanas que le colocan unas goticas de limón, otras le colocan unas goticas de vinagre y otras le colocan una tiza de crema o tarta. Es un polvito que se encuentra en las droguerías, que se usa mucho en repostería para dar estabilidad a las matas, a los postres que tienen consistencia. Entonces, yo les voy a contar entonces. La maceta debe llevar la bandera de Cali, porque estamos en nuestra hermosa ciudad. La bandera de Colombia, porque es patrimonio nacional. También le colocamos figuritas, figuritas decorativas, que como les decía, las artesanas le colocan su sello personal. Entonces le colocamos figuritas decorativas, que hacemos en comi, que hacemos con papel, como queramos. Y le colocamos los dulces de alpeñique, de una manera bien bonita, bien organizada. Bueno, pero previamente yo veo que ya sea al palo de maguey ya se le han hecho como unos huequitos para poder colocar los dulces. No, no se le han hecho huequitos, no, el palo de maguey es flojito, es así blandito. Entra así de fácil en el palillito, porque estos son como, digamos, palillitos de pinchos, ¿sí? ¿Parecidos? Sí, 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 parecidos a palillitos de pinchos. Entonces es blandito y se pueden enterrar con facilidad. Entonces, mira, ahí ya he colocado los alpeñiques y podemos colocar, mira, la figurita de dulce y la piñita. La piñita no puede faltar, una piñita, uno los acomoda, ¿eh? Como uno quiere. Fuera de eso, hacemos estos que son arbolitos de papelillo, que son hermosos porque le dan el color a nuestra maceta. Hacemos de muchos colores. Eso también yo estaba viendo, Marta, y vi también que la maceta se caracteriza porque tiene, en realidad, no sé cómo se llaman, pero tienen como estos abanicos que giran con el viento. Ya voy para allá, ya voy para allá, ya es porque este ringlete, se llama un ringlete, y el ringlete, mira, el ringlete es, mira, mira, es el que adorna y corona nuestra maceta. Ok. Esto me parece lindo, de verdad que es muy lindo porque no sabíamos que se celebraba, y mira, mira cómo va el armado. Quiero que paremos un momentico para que, por favor, los que están conectados empiecen a compartir la transmisión, y voy a activarles aquí comentarios a ver si tienen alguna pregunta sobre la tradición, los que están conectados, o si ya conocían de esta tradición tan bonita que nos está ofreciendo nuestro valle, que nos está ofreciendo la gente de Cali, que miren que yo, la verdad, aquí no teníamos ni idea de esto, y es un proyecto muy lindo. Por acá, bueno, nos está saludando Amparo dice, hola, quiero saber si ustedes sabían de esta tradición, o si tienen alguna pregunta. Por acá nos dicen que es delicioso el dulce, Marta. Sí, es delicioso, es muy rico el dulce, la verdad, y calientico, así como sale. Ahora van a ver, yo en este momento lo tengo en la ollita. Bueno, por acá también nos están diciendo, es muy típico de Cali. Por acá nos dicen, es muy típico. Cali y la piquita de cremor carta. Entonces, así lo tenemos en este momento. Cuando él empiece a hacer la burbuja gruesa, yo se las voy a mostrar. Vale, bueno, por aquí hay muchas personas, Marta, que nos dicen que no conocían la tradición. Hay muchas que no tenían ni idea, y miren que es una tradición muy bonita. Me parece muy lindo que así como le celebramos a mamá, el Día del Padre, tenemos otras celebraciones, los ahijados también es lindo, porque creo que el hecho de ser padrino es una responsabilidad grandísima. Muchas personas de pronto no han entendido la dimensión de ser padrinos, y esto es en el caso que falten los papás. Ustedes deben asumir la responsabilidad de crianza de este ahijado, y muchos aquí los vemos en el bautizo y nunca más los volvemos a ver. Sí, Yas, así es, así es. ¿Cómo te parece que aquí sucede algo muy bonito? Y desafortunadamente este año no va a poder ser. Pero aquí sucede algo hermoso, porque toda nuestra hermosa ciudad de Cali se llena de color. Los centros comerciales se llenan de estanes, estanes así como tú estás viendo. Yo tengo aquí como un stand que armé para que ustedes vieran, llenos de macetas, con el sello de cada estana, con macetas pequeñitas. Mira, por lo menos yo les tengo esta ya desempacadita, ¿viste? Hicimos esta, esta ya la empacamos. Le colocamos más papelito y la bolsa. Pero hay otras opciones, ya, mira, por lo menos esta. ¿Ves? Esta es la misma maceta, pero la metimos en una cajita. A ver si nos va a buscar. Martica, ¿cómo se llama tu esposo? Walter. Walter, a ver si nos haces el fa y te acercas un poquito para mirarla. Miren qué belleza, quiero ver muchos corazones. Ya ahorita volvemos a activar los comentarios para que ustedes vean esto tan lindo. Mira, y ahí van todos los dulces. Van también, me gusta porque es algo muy dulce, valga la redundancia, pero también lleva adornos de arte, adornos llenos de color. Yo te pregunto, Marta, bueno, ustedes son muchas artesanas que se reúnen en diferentes lugares de Cali y las venden ya hechas. Pero también, por ejemplo, si yo quiero aprender a hacerla, ¿tienen ustedes algún lugar o dictan algún taller para nosotros aprender a hacerlas? Mira, ya, como tú dices, nosotras somos muchas artesanas, nos reunimos en los centros comerciales, en el festival, en la colina de San Antonio, en el bulevar del río. Entonces, ustedes seguían contando, se viste nuestro Cali de un hermoso color. Bueno, ahora resumo lo que te decía. Quiero continuar contándote que es bonito ver cómo va pasando la gente. Y de un momento a otro dice, ¡ay, el día de los aijados! ¡Qué chévere! Iban con el esposo, ¡mijo, tú te acuerdas cuántos aijados es lo que tenemos! Y compran la maceta. Lo que tú decías, ¿a ti no te acuerdas del aijado en todo el año? El día de los aijados, compran la maceta y le mandan a su aijado. Bueno, de acuerdo a lo que me decía la pregunta que me haces, nosotros dictamos talleres en escuelas, en bibliotecas, la Secretaría de Cultura, en su administración pasada, tenía un programa que se llamaba Toctados Culturales. Y yo en muchas oportunidades tuve el gusto, pues, el placer de dictar ahí talleres. Las personas que quieran aprender, claro que sí, nosotros estamos, somos un colectivo, somos un colectivo organizado y queremos formalizar. Entonces estamos con las puertas abiertas para venderles, para enseñarles, para contarles. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo gracias a ti, contándoles que Cali tiene esta hermosa tradición que queremos compartir con todo el mundo. Mira que está muy linda, además me encanta porque tiene la elaboración, lleva muchos pasos, que es la elaboración de las figuras. Aquí veo que hay unas en Fomi, la elaboración de, ¿me repites cómo se llaman los abanicos, Marta? Linglete, es un linglete. ¿Linglete o linglete? Mira este, mira este, en dos colores. Mira este de acá. Qué lindo, ¿ves? En cuatro colores. Mira quién, mira quién se vino a mirarte por aquí. Y como te digo, muchas, muchas personas, todas las artesanas tenemos un sello que nos identifica. Entonces de pronto tú vas a un centro comercial y dices, oh, esas son las macetas de fulana. Es que, ¿por qué? Porque ella trabaja de esta manera. Entonces es muy, muy bonito. Ya no sé si tú, a ver qué oírlo por acá, todavía nos falta. No sé si tú quieras que yo les cuente la leyenda de nuestra tradición, como para que nos demos el contexto también. Sí, hablemos un poquito de la leyenda de la tradición, mientras está nuestro dulce. Mientras vemos por acá también, a ver si ustedes chicas también tienen preguntas respecto a cómo se elabora la maceta. Por acá dicen, mi ahijado tiene 30 años y siempre le he mandado su maceta. Eso está muy bien y es una tradición muy linda. Además que de verdad que me parece algo, algo muy, muy bonito y es algo de cariño y de corazón que se debe, que se debe hacer. Además que en el colorido que llevan las macetas, porque eso también veo, Marta, que cada maceta lleva un colorido increíble y que es importante la presencia de los colores dentro de, dentro de este obsequio. Sí, es muy importante, mucho. Y entonces, mira, nosotros por lo menos, si tú ves esta, es una maceta de niña. Es una maceta de niña. Y si tú ves esta, es una maceta de niño. ¿Ves? Por los colores, por las maduras, o si tenemos en cuenta lo que le gusta a los niños. Mira qué bonito, está súper bonito. Y lo bueno es que quería preguntar que la maceta es una tradición. Como tradición, la tradición es dulce blanco. Hace muchos años, cuando esto empezó, más de 100 años, el dulce era blanco, los papelitos, las artesanas hacían recortes de papel de regalo bonito, le ponían un palito y lo pegaban. Las cosas van evolucionando y las manifestaciones también van evolucionando. Entonces, tenemos que estar como actualizados, como al día, como sin salirnos de lo que es nuestra tradición, sin salirnos de que una maceta debe ir en un palo de maguey, debe llevar dulce de alfeñique. Ya es muy importante contarles a todas las personas que nos ven que el dulce es el dulce de alfeñique. No debe llevar chocolates, no debe llevar masmelos, no debe llevar bombones de otra clase, porque por eso somos tradición. Entonces, es muy importante también que este punto quede claro. Pero hemos sido... ¿El dulce de alfeñique es el que estamos haciendo? Marta, ¿el dulce de alfeñique es el que estamos haciendo? Sí, el alfeñique es el que estamos haciendo. Entonces, es lo que yo te decía, va uno cambiando. En ese entonces no existía el comi, ahora se hacen figuritas de comi, se hacen figuritas de papel, se hacen las cajitas para que la gente las empaque en sus cajitas. Se va uno volviendo más contemporáneo, va uno haciendo, como te digo, sin que la tradición te salga de lo tuyo, ir cambiando poco a poco para gustarle a nuestros niños de hoy, que son muy exigentes. Te voy a contar entonces ya la leyenda. Es una leyenda hermosa, es una leyenda urbana. Entonces, cuenta la leyenda que en el barrio San Antonio, que es un barrio nuestro, un barrio icónico aquí en Talmi, vivía una señora que se llamaba Dorotea. Cuenta la leyenda que Dorotea tenía dos hijos y que sus hijos cumplían años el 29 de junio. Que Dorotea no tenía nada que regalarle a sus niños por su cumpleaños. Entonces, cuenta la leyenda que Dorotea oró y oró, papito Dios, por favor, ayúdame, yo quiero regalar a mi niño algo para su cumpleaños. Y dicen que Dorotea se acostó y esa noche en sueño se le aparecieron San Pedro y San Pablo y le dijeron, Dorotea, en tu cocina tienes unos elementos con los cuales tú puedes hacer un regalo hermoso para tus niños. Cuenta la leyenda que Dorotea al levantarse te fue a su cocina y lo único que vio fue agua y azúcar. Entonces dijo, Dorotea, ¿pero qué puedo hacer con agua y azúcar? En este momento, golpearon a su puerta. Cuando Dorotea abrió la puerta eran San Pedro y San Pablo en persona que llegaron a decirle, Dorotea, con esta agua y este azúcar puedes parecer este delicioso dulce. Lo vas a entorchar en estos paloquitos de guadua y los vas a colocar en este palo de maquete. Y con papelitos de colores los vas a decorar y tus niños van a estar felices. Cuenta la leyenda ya, perdón, que Dorotea le hizo estos regalos a sus hijos y que sus hijos al otro día salieron por las maderas de San Antonio y corrían con esta maceta y los demás amiguitos felices. Y de ahí en adelante, Dorotea, al año siguiente, le tocó hacer no solo las de los últimos, sino más de las épocas. Cuenta la leyenda que Dorotea, en agradecimiento con San Pedro y San Pablo por haber hecho esto tan hermoso por ella y por sus niños, los nombró los padrinos de su tinta. Por esta razón, el 20 de junio celebramos en Cali el Día de los Aijados. Mira qué bonita esta tradición, por aquí veo muchos colores, la gente está muy emocionada como ustedes están viendo el día de hoy, es un programa un poquito diferente a lo que estamos enseñados a manejar, pero que tiene que ver con tradición, con arte, y lo mejor de todo es que nos estamos llenando de cultura, de cultura nuestra, colombiana, y estamos compartiendo también a todos estos seguidores que por aquí vi conectados, estaba Andy de Venezuela, estaba Milene también, creo que la hermana de la profe Milene Pepe desde España, les estamos también compartiendo algo de lo que tenemos aquí. Tengo una pregunta y es referente como al tema de la elaboración del dulce, ya sabemos que es solo con agua y azúcar, pero cómo es la medida, porque yo la verdad, a mí me pasaría lo mismo que a Dorotea, ¿qué voy a hacer con agua y azúcar si eso herve y queda agua dulce? Bueno, entonces son dos medidas de agua, dos medidas de azúcar por una medida de agua, dos medidas quiere decir, dos tazas, dos cosillitos, lo que ustedes, dos medidas, de azúcar por una medida de agua, una pizca de cremor o dos goticas de limón o dos goticas de vinagre y lo colocan al sofón, lo ponemos al pizzo. Y te pregunto yo, Marta, la elaboración del dulce es con el azúcar tradicional blanca o también con azúcar morena. No, ya, es con azúcar refinada, con azúcar blanca. Ok, aquí vemos que ahí está, ahí está hirviendo y ese es porque al final nos vamos a antojar, yo creo que todos vamos a salir a ir a comprarnos un dulcecito porque vamos a quedar antojados de dulce, quiero que ustedes comiencen a opinar qué tal les parece esta tradición, si les gustaría también aplicarla y bueno, también contarles para los que nos están viendo en este momento en la ciudad de Cali que Marta hace parte de un colectivo de muchísimas artesanas que en este momento están elaborando sus macetas para comenzar a venderlas desde ya y que el día 29 puedan festejar a todos los ahijados. Así que también ustedes se pueden unir, ya ahorita le vamos a preguntar el número de WhatsApp a Marta para que se contacten con ella y con todo su colectivo y puedan hacer los pedidos también. Yo creería, Marta, esto se puede hacer a domicilio, por ejemplo, si yo quiero una para Bogotá ¿me la podrían enviar? Claro que sí, yo les quiero contar que este año nuestro festival de macetas tristemente debido a la pandemia es un festival virtual, entonces tenemos una página es de Corfecali y se llama Corfecali es nuestro operador, Corfecali es la entidad que desde hace siete años se está operando el festival y este año vamos a tener el festival virtual y hay una página que se llama Festival de Macetas, entonces yo quiero que a todos ustedes se les quede grabar esta página, Festival de Macetas, del 25 de junio al 5 de julio en esta página Festival de Macetas va a haber una plataforma con el perfil de cada una de las artesanas que vamos a participar del festival virtual, vamos a tener una plataforma también por rápido para domicilio y vamos a tener en esta página que les cuento del festival de macetas va a haber muchas entrevistas, va a haber quien cuente la historia, van a realizar talleres de dulce en vivo, va a ser muy bonito, van a ser 10 días de mucha actividad en torno a nuestras macetas y como todas las cosas por malas que parezcan tienen algo positivo, entonces lo positivo este año es que no solamente nos van a conocer en Cali, sino que como está pasando en este momento en muchas partes de nuestro país y en muchas partes del mundo van a tener la oportunidad de ver todo lo lindo que en Cali se hace y esta manifestación tan hermosa que tenemos ya. Claro que sí, es una manifestación muy hermosa de verdad que yo estoy encantada de poder aprender porque yo viajo mucho a Cali como embajadora también de la gira pues he compartido con algunas artesanas pero no tenía ni idea de esto tan lindo que se realiza de todas las artesanas que agrupan y de todo lo que se hacen y por todo tenemos que aprender a ver también el lado positivo de las cosas y crean que yo todos los días me levanto y digo adiós gracias por permitirme vivir esta experiencia y por permitirme aprender porque de aquí también se han desprendido muchísimas cosas como estas que tenemos la oportunidad de compartir contigo Marta de poder aprender y de poder antojarnos de dulce porque háganme el favor y me envía ese dulce a domicilio como me llegue me envía el dulce por favor claro que sí quería contarte también que aparte de la leyenda tenemos una historia ¿no? y la historia de nuestras macetas data de hace muchísimos años con nuestras haciendas españeras tú sabes que el Valle del Cauca está lleno de haciendas y de ingenio entonces la historia dice que todos estos asentados tenían sus empleados sus porteros de caña las señoras que arreglaban en sus casas y en sus haciendas que hacían las labores y estas señoras tenían hijos entonces cuando estas señoras tenían hijos decían ¿a quién nombre padrino? ¿no? pues el padrino que sea el hacendado entonces estos asentados se llenaron de muchísimos haitados y había mucha azúcar entonces estas personas empezaron a mirar ¿qué hacer con tanta azúcar? y se ingeniaron muchísimas muchísimas formas de usarla entre ellas nuestro dulce de alfeñique entonces también tienen su historia real ¿no? eso eso está muy lindo a ver si bueno Marta si podemos si Walter tu esposo nos puede por favor nuevamente mostrar aquí todo lo que tienes para decorar la maceta si las podemos mostrar de nuevo para las personas que están llegando nuevamente a la conexión quiero que nos hagan preguntas o nos cuenten qué tal les parece esta tradición que miren esto tan lindo como se realiza y algo muy importante y que nos estaba contando Marta y es que la elaboración del dulce es un dulce tradicional por eso no lleva chocolates no lleva más melos miren lo que llevan aquí tenemos esta súper linda que era la que estábamos elaborando ahorita ¿verdad? sí sí ya estos dulcecitos se llaman entorchados y son elaborados con dulce de alpeñique el dulce que estamos haciendo se llama alpeñique entonces se elaboran figuras como esta entorchados piñitas de dulce figuritas de dulce y para hacer por ejemplo el entorchado o la piña ustedes utilizan algún tipo de molde o ya al final cuando está quedando como la parte del dulce ustedes mismos van dándole como la figura sí ya lo vas a ver ya lo vas a ver por eso te dije que lo colocaba un poquito antes porque se demora un poquito pero ya él toma un punto yo les voy a contar el dulce ya está hirviendo él llega a un punto como todo en la repostería como todo en culinaria tiene un punto una vez tengamos este punto que a ver para las personas que hacen repostería me entiendan es un punto de bolita blanda entonces ya lo vaciamos a una cacuelita que ahora les voy a mostrar que tiene debajo otra cacuela con hielo ¿para qué? para que se empiece rápido y poderlo batir cuando ya esto sale queda como una silicona transparente y empiezo con mis manos a batirlo hasta blanquearlo cuando el dulce blanquea empezamos a armar de manera manual nuestros entorchados nuestras piñas nuestras ciburitas como palomas cartínicos hay muchas artesanas que moldean con moldecitos que vienen ya listos pero con el mismo dulce puede ser como con moldecitos de estos donde se hacen chocolate se moldean ahí yo 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 digo algo que importa y es que la manera como la manejan es algo así como nosotros yo he visto aquí en Bogotá cuando uno va a veces a los parques como que trabajan la melcocha y eso cogen la melcocha así algo parecido es que queda algo parecido algo parecido lo que pasa es que la melcocha es con panela y nosotros trabajamos con la tuta pero es algo parecido es algo parecido bueno quiero que por acá por favor las personas que estén conectadas nos cuenten qué tal les ha parecido el programa del día de hoy ya vamos a ver cómo es el tema del dulce cómo lo van armando y que ustedes nos hagan preguntas y que se animen por supuesto a ser partícipes de esta celebración y recuerden que todo este colectivo de artesanas se va a unir en su festival virtual de macetas que va a ser del 25 de junio al 5 de julio por acá dice por acá nos pregunta Isabel y nos dice que cuánto tiempo puede durar guardado el dulce ah qué chévere esa pregunta mira el dulce dura muchísimo tiempo el dulce puede durar un año o más no se debe meter en la nevera porque es el mismo manejo que le damos a la azúcar si lo metes en la nevera se llena de humedad este dulce tiene algo muy peculiar ese dulce cuando tú lo lo pates ahora lo van a ver es blando cuando tú lo armas pues lo puedes moldear porque es como una plastilina después lo dejas secar y queda durito queda durito mira lo puedo tocar así y no lo deshago pero cómo te parece que entre más días el dulce se va poniendo más rico y se va poniendo más polvoroso entonces el problema de no hacer nosotros un dulce de este año para el otro año porque eso no ocurre pero por lo que te voy a decir a nosotros coger el dulce para ponerlo en la maceta si es un dulce del año pasado al cogerlo así el dulce se desintegra porque está muy polvoroso claro que es más delicioso entonces los dulces que nos quedan los regalamos cuando quedan a los colegios a las fundaciones porque gustan muchísimo entonces entonces para responder la pregunta el dulce dura bastante dura puede durar un año sin mayor problema o sea ustedes ya también se pueden porque a mí aquí a partir de esto obviamente es una tradición muy linda una tradición que hay que respetar y que me parece lindo que como colombianos también empecemos a ser parte de esta tradición pero también se me ocurre por ejemplo Marta y es que para el diciembre que viene algunos vamos a estar en una situación muy complicada vean que esto va a ser un regalo precioso para que ustedes también puedan realizar en la temporada de diciembre para los aicados para esas personas que quieren también se puede realizar yo por ejemplo ya me imaginé este trabajo tan hermoso y me lo imaginé de una manera navideña entonces miren que aprender de tradición y tener hoy cultura también nos está dando una oportunidad de empezar a emprender a generar empresa y mis amores aquí en Bogotá las que están en Bogotá también pueden empezar a trabajarlo para venderlo ahorita recuerden que la fecha es el 28 de junio el 29 29 de junio es el 29 de junio quería contarte a raíz del comentario tuyo que nosotros hacemos dulces para fiestas entonces hemos decorado eventos hemos decorado matrimonios entonces hemos decorado matrimonios donde cada mesa tiene como centro de mesa una maceta que va en una materita digámoslo así en una copita y va la maceta ahí con muchas palomitas y con muchos entorchados entonces es algo hermoso porque se utiliza en muchas ocasiones aquí en Chalice yo he tenido la oportunidad de elaborar macetas gigantes para eventos departamentales para eventos nacionales y para fiestas para fiestas de niños otra cosa que es muy importante en nuestra tradición estos dulces de alfeñique no llevan color preferiblemente son blancos pero cuando nosotros vamos a hacer estos dulces para una celebración de un cumpleaños de un niño o vamos a hacer unas macetas porque hacemos unas macetas pequeñitas pequeñitas con el palito de maquete 15 centímetros unas macetas mini entonces cuando se le van a regalar estas macetas a un niño en una sorpresa de una fiestecita ahí que permite que se le coloque su color te quiero contar que se editan talleres ya se editan talleres en colegios en escuelas en bibliotecas nosotros lo que queremos en este momento es que nuestra tradición llegue a todos los niños y a todas las personas pero en especial ya te digo con todo mi corazón a los niños porque los niños son el futuro los niños deben conocer de su tradición de su patrimonio deben empoderarse porque ellos son en última los que se van a quedar con este legado entonces esta es la necesidad nuestra de transmitir todo este conocimiento a las escuelas colegios y bibliotecas eso es verdad que bonito que poder seguir con este legado y lo que también nos contabas al inicio es que muchas de las artesanas que hacen parte de este colectivo vienen de toda una tradición tatarabuela abuela mamá hijas esto de verdad que ha sido un trabajo muy bonito que vale la pena conocer y vale la pena compartir bueno mi Marta ¿cómo vamos de tiempo con nuestro dulce? ¿cómo va nuestro dulce? para ver si podemos ver ahí la elaboración como demoradito pero Titi ¿cuánto nos queda ya? tenemos más o menos 15 minutos por aquí nos dicen es una tradición muy linda y quiero uno de mi madrina bueno hay que comenzar este video por favor recuerden que a las 5 de la tarde más o menos viene siendo el estreno a través de Facebook y Youtube para que compartamos hay que compartirle al padrino y a la madrina para que comiencen a hacer conciencia y nos den ese ese regalito ahorita el 29 de junio por acá dicen que ah bueno nuevamente nos están preguntando que en qué material se colocan los dulces creo que es el palo del feñique que se refiere Marta no señora ya por favor por favor por favor estén aprendiendo como nueve hazme el favor palo de maguey 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 al feñique el dulce es el feñique el palo donde se infutan los dulces es el palo de maguey el maguey es la flor de la cabulla ajá y lleva la bandera de Cali la bandera de Colombia la bandera de Colombia porque es nuestra hermosa ciudad que tenemos la tradición la bandera de Colombia porque somos patrimonio cultural inmaterial de la nación y llevan la piña del dulce la figurita el muñequito en dulce los alfeñiques y los arbolitos en papelillo en papelillo lo que se vaya a hacer o en comi o en papel lo que sea artesana me quiera colocar porque te quiero contar y te quiero quiero corroborar mucho esto somos muchas artesanas y como yo te decía al principio es una tradición y viene de generación en generación y en Cali tenemos familias tradicionales y les quiero contar que yo no vengo de una familia tradicional yo soy una persona como cualquiera de ustedes que un día hace 30 años dijo que rico esto que bonito que chévere yo poder llevar este legado más allá y aprendí con mucha dificultad porque en ese momento era algo muy difícil que lo enseñara la gente tenía la gente tenía sus legados muy de familia y no los enseñaba pero cuando yo adquirí el conocimiento empecé a compartirlo porque soy una persona convencida de que si tú sabes cómo se hacen las cosas las vas a adquirir con mayor confianza con mayor cariño y con mayor conocimiento entonces hay que difundir eso eso es verdad hay que difundir hay que compartir el video vamos a ver qué a ver cómo está cómo va nuestro dulce el día de hoy miren aquí está y aquí ya tienes preparado el hielo con nuestra aquí le decimos un perolito miren aquí está hirviendo nuestro dulce recuerden que es agua y azúcar está porcinado ahí está y aparte vamos a preparar otra otra cacerolita otro perolcito con hielo para poder hacer la elaboración y empezar a realizar las figuras vamos a ver por aquí nos dice por aquí nos dice Diana que ella no no conocía mucho de la tradición no conocía de la tradición y vean qué tradición tan tan bonita bueno por acá desde dónde están reportando sintonía cuéntanos desde dónde se están conectando en esta tarde aquí ya preparaste la la cosita con el hielo exacto aquí como me decía tengo un perolito más grande con hielo y esta cacerolita que aquí es donde voy a vaciar de dulce la coloco encima de esta que tiene agüita con hielo para que se nos enfríe esto es esto es como parecido cuando uno prepara el helado de paila verdad yo no sé preparar el helado de paila ya no lo conozco pero si alguna vez comí pero no no sé cómo se prepara si es muy parecido al helado de paila se prepara así una paila sobre sobre mucho hielo aquí en Bogotá había un lugar muy tradicional pero lo lo cerraron lastimosamente si alguien sabe dónde venden helado de paila me cuentan aquí también había un sitio por San Fernando qué pesar ya se se tierra en este lugar no sé qué es lo que pasa bueno ya lo voy a sacar tú ven en esta aquí y yo lo saco a ver quiero ver todos esos corazones de colores quiero que comencemos a compartir para que dan esto tan lindo que es la parte de la elaboración del dulce y si se ve que está como un poquito cremoso o sea se ve como cremoso sí ahí ya lo pusimos y aquí el hielo nos lo ayuda a enfriar tenemos que esperar que se vaya enfriando bueno ahí podemos hablar otro poquito porque nos demora un crisis en enfriar pero mira que ya estoy viendo también que ya ya va cogiendo como esa parte melcochudita pues sí claro mira lo que lo que le echas entonces es azúcar agua y algunas personas le colocan limón vinagre y lo otro que tú nos dijiste se consigue en la droguería ¿verdad? ¿qué es? cremoso tártaro o limón o vinagre cremoso tártaro ahora sí se pide ¿sí? cremoso tártaro cremoso sí así se pide miren qué chévere bueno y me contabas es que este fin de semana estuviste ya trabajando para elaborar un pedido que ya tenías cuánto más o menos se puede demorar uno elaborando una maceta desde el dulce hasta la decoración lo que pasa ya es que como esto se hace en serie entonces por lo menos depende del dulce que vayas a buscar si es dulce pequeñito o si es en este más grandecito en este palito más grande en este palito más grande si puede hacer en un punto más grande entonces ahí depende cuánto dulce te salga a ti de lo que vamos a sacar en esta en esta chula en esta en esta tandita que va a salir acá ves entonces uno a mí me gusta mucho trabajar de noche me gusta mucho porque rinde mucho el tiempo entonces bueno se distrae uno menos en la noche claro hay otra cosita que yo te iba a decir ya es que es muy importante hay personas que este punto es muy difícil que les den si este punto queda muy flojito no se pueden armar los dulces si este punto queda muy apretado tampoco se pueden armar porque te lastiman mucho las manos y hay veces que el punto se daña entonces qué pasa cuando el punto se daña yo digo que que uno no le ha colocado el suficiente amor te cuento esto tiene esto tiene muchas a ver cómo se dice muchas creencias ¿no? entonces la gente muchas veces dice que si quedó que si está embarazada la persona no le va se le va a dañar el punto se le van a dañar las cosas que hace o que si las mujeres tienen el periodo o que si está lloviendo pero te digo sinceramente que desde que quede un buen punto lo único que impide que esto de bien es que tú estés con un mal genio tú no puedes tener mal genio si tú tienes mal genio tienes la seguridad que este punto no te va a dar no no cocinar con mal genio siempre hay que hacer las cosas con mucho amor para que queden bien buenas miren aquí la consistencia que está dando miren la diferencia ya a medida que va enfriando siempre vamos a trabajar así enfriándolo con hielito como te parece ya es que cuando yo aprendí a mí no me enseñaron así esto yo lo aprendí después de otra artesana cuando yo aprendí yo me quemaba las manos de una manera terrible y muchas de las artesanas se queman las manos terriblemente porque no les enseñaron de esta manera o sea lo que yo te digo ya esto era algo tan tan guardadito los secretos que la gente no decía la gente se escondía la receta se escondía los secretos y este es uno de los secretos uno de los secretos es este enfriar con hielo porque vos te imaginás uno con esas manos quemadas mira se nos ampollaban las manos se ampollaban porque imagínate yo esto que hice pero yo lo vaciaba sobre una pailita de estas una plancha de estas de azar arepa si entonces imagínate esperar a que medio fuera cogiendo la cosita y con las manos en ese calor de la paila terrible entonces te quemabas te quemabas así no no quisieras te quemabas claro pero mira como mira como cambia totalmente y como va quedando que parece es como una masita mira la esto ya depende ves que te decía que como una silicona si eso entonces ya ahí no espera que se enfríe bien para no cogerlo tan caliente el secretario está como bueno ¿no? si eso te iba a decir mira que yo aquí estaba pensando mirando la paella y yo ve si asistente está pero buenísimo yo creo yo creo que nos va a dar el tiempo apenas para que vean por eso te decía me tocó ponerlo antesito a mí siempre me gusta que miren las cantidades pero tocó ponerlo antes porque si no no hubiéramos alcanzado bueno aquí nos demoramos un poquito porque hoy Marta estuvo trabajando en la en la estufa eléctrica pero que ustedes también lo pueden hacer pues en la estufa normal y va a ser un poquito más rápido esto es hasta lograr la consistencia y uno va mirando no es un tiempo exacto no no ya esto no es un tiempo exacto ni siquiera en la estufa eléctrica porque es que depende depende la electricidad que haya en ese momento o sea la intensidad del calor por eso es difícil mira a mí me dicen Marta por Dios pero tómele tiempo tómele tiempo eso debe tener un tiempo todo debe tener un tiempo y te cuento que no no señora no es de tiempo yo te puedo decir 20 minutos pero si no lo saco en el punto que es es difícil ok ok bueno Marta recordemos por favor cómo te encontramos en Facebook y tu número de Whatsapp para las personas que te quieran contactar mira en Face Marta Cecilia Ortiz Pineda Marta Cecilia Ortiz ahí tengo mi fotito con mi maceta en Instagram Marceo 1906 y mi número de Whatsapp es 311 713 26 64 este es mi número de Whatsapp bueno ahí está para quienes quieran contactarse pronto las personas que se encuentran en Cali que quieren hacer sus pedidos ya saben también apoyar a este colectivo de artesanas que va a estar en el festival de macetas del 25 de junio al 5 de julio recuérdanos la página por favor eso es lo primordial por favor a todos que nos apoyen que miren que entren a la página festival de macetas que entren a la página que vean que somos muchas que vean nuestros perfiles que entren a rapi ahí va a haber también muchas macetas va a haber domicilios entonces eso es lo que en este momento nos interesa muchísimo y eso les ayuda a conocer más de nuestra tradición bueno aquí ya no puedo manejar Marta nos están preguntando y es la medida de nuestro palo pero eso va de acuerdo al tamaño que queramos lograr ¿verdad? sí 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 va de acuerdo al tamaño bueno por aquí nos están preguntando que si a ese dulce se le puede echar maní yo creería que si le pueden echar maní el problema es que aquí estamos hablando de una tradición y solo se maneja el agua el azúcar y el tercer ingrediente de elección no se maneja nada más ni siquiera colorante qué chévere y te cuento que este quedó un poquito bajo de punto por la premura por el afán es terrible y si como es el tiempo en redes sociales es corto el tiempo es de nada entonces quedó un poquito bajo de punto él no tiene por qué pegarse tanto vení y él se blanquea y ahí queda y luego en el palito ya lo cogemos y vamos formando nuestra figura sí sí señora perdón mira qué bonito ahí está es una tradición muy bonita a ver chicos para que ustedes bueno qué otras preguntas tienen ya nos quedan cinco minuticos para que podamos cerrar el programa del día de hoy que espero que les haya gustado es un programa que tuvo mucha tradición mucha cultura mucho dulce que espero que hayan podido conocer que ustedes también realicen el proyecto y miren que esto también es una excelente idea para que ustedes puedan emprender y aprender miren esto tan divino que nos está mostrando aquí Walter miren tan bello esto es todo lo que se utiliza para la decoración de la maceta aquí hay unas que están empacadas hay unas que van por colores hay otras que llevan de todo aquí hay para niño para niña aquí ven también los papelillos que son lo que se decora hay diferentes diseños para que ustedes aprovechen también y la idea es que puedan de esta tradición ven que bonito voy a activarles aquí los queremos por acá dicen que los quieren bueno que tal les pareció están súper bonitos a mí me gustó me pareció una tradición súper chévere yo no tengo ahijados pero bueno ahí ya ahí ya tengo una idea para cuando tenga mis ahijados y todos ustedes los que son padrinos y madrinas para que aprovechen bueno aquí que pase vamos a hacer nos quedan dos minutos mira vamos a hacer el alpeñique para que vean cómo se hace el alpeñique ¿ves? oh que fácil podemos hacer otro así rapidito para verlo bueno este video si señores este video les queda guardado aquí en GTV de Instagram también lo pueden ver en mi canal de YouTube y en Facebook vean oh que chévere se pueden hacer grandes pequeñitos mira que bonito Marta de verdad que mil y mil gracias por haber compartido esta hermosa tradición con nosotros el día de hoy por haber aceptado la invitación de verdad que fue todo un placer aprender un poquito más de cultura un poquito más de Colombia Jazz gracias a ti gracias a ti por darnos la oportunidad gracias a todas las personas que estuvieron pendientes gracias por difundir nuestra manifestación y y no se les olvide por favor no se les olvide que el festival es del 25 de junio el 5 de julio que tenemos una página una plataforma que se llama festival de macetas que en la página de la Secretaría de Cultura también pueden ingresar y van a encontrar mucha información y bueno Jazz gracias gracias Milatini y gracias a todos los que se tomaron esta hora para darse cuenta de que en Cali hay una hermosa tradición a ti Marta y a Walter también por el apoyo muchísimas gracias espero que nos volvamos a ver espero poder ir a Cali a verlos muy pronto te mando un abrazo virtual y mil y mil gracias 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 a todos gracias chau 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 a ustedes familia mil y mil gracias por haberse conectado en esta tarde con nosotros espero que les haya gustado el programa es algo diferente que quisimos compartir con todos ustedes recuerden compartir este video y nos conectamos mañana con un nuevo tutorial a las 3 de la tarde besito para todos ustedes Dios los bendiga chau 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 Gracias por ver el video.